TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS En Caicedo, aunque excombatientes de las FARC recorrieron el tramo que harían Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry antes de ser secuestrados, familiares de las víctimas reiteraron que la marcha por la no violencia continúa. Ofrecen perdón. Las FARC realizaron un acto de reconocimiento de responsabilidades en el secuestro y posterior homicidio de Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y un grupo de militares hace 18 años. Aseguran que continúan en el camino de la reconciliación. CELEBRACIÓN Conmemoran 202 años de la batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia. Una ceremonia militar en el Día del Ejército sirvió para rendir homenaje a los héroes de la patria. Discusión fatal. Un hombre en Itagüí mató a su esposa y a su hijo en medio de una discusión familiar. Plantón. Habitantes del Morro de Moravia hicieron nuevamente un plantón en la avenida regional, pidiendo a la alcaldía de Medellín que cumpla con los mejoramientos de vivienda en el sector y no ser estigmatizados como integrantes de la primera línea. Confirmado. En Medellín continúa el desplazamiento intraurbano. La personería registró en julio 111 casos. Solo en la última semana hubo 20. Plantón. Usuarios del Intermedellín exigieron continuidad en los programas de recreación y deporte. Piden la contratación oportuna de los instructores. Golpe al contrabando. La policía incautó 1.203 unidades de licor falsificado, 2.665 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Se adelantan operativos de inspección, vigilancia y control por el inicio de la Feria de las Flores. Vacunación. El 35% de la población objetivo del país ya tiene el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. En promedio cada día se están aplicando 400.000 dosis en el territorio nacional. Y en deportes. Sin luz verde a los refuerzos en liga. Tras la fallida negociación con Cortuloá, Nacional no pudo inscribir ante la de Mayor a sus fichajes. Clásico de Verdes con su nómina base. Nacional enfrenta al Deportivo Cali con la presencia de 11.000 hinchas en el Atanasio. Y en la sección del entretenimiento. Desde Santa Elena. Con ocho horas de programación en directo, Teleantioquia se toma el corregimiento de Santa Elena para enaltecer la cultura silletera. Renacer de flores. El sol se convirtió en el elemento de inspiración del tapete tradicional que le da la bienvenida a la Feria de las Flores. Los detalles en minutos.